Comenzó su carrera artística con la banda de los años 1980, llamada Alfonso Sentrega, que impusieron con un estilo nuevo dentro del rock local mezclando estilos como el reggae y el ska. Esta agrupación editó sólo dos trabajos discográficos, Alfonso Sentrega, 1987, y El Paso, 1988. Las canciones más conocidas de este grupo fueron El Manicero, Barrio Chino, Jimmy Banana, etc. Luego a principios de los años 1990, Nacif forma la agrupación Los Romeos, que con los temas Basura y Griega, sin meditar, escalan a la cima de los rankings musicales argentinos y sudamericanos. En el año 1993 giraron por todo el país haciendo shows, entre los que se destacan haber sido teloneros de Madonna en el estadio de River Plate, de Whitney Houston en el estadio de Vélez Sarfil, De simple y red en obras sanitarias y de Duran Duran por toda la Argentina, a fines de los años 90's, luego de varios cambios de formación, los Romeos se disuelven y Nacif se incorpora a un proyecto de música electrónica, llamado Electronido. Aunque sin embargo, a comienzos del año 2000, lo golpea la situación económica y deja la música, para dedicarse a la venta de frutos secos. Un negocio familiar que era parte de su vida, retornó a la música cuando es convocado por el baterista Juan Rodríguez, ex sui generis, para rearmar a los Romeos. Pronto, Rodríguez es reemplazado por Oscar Moro, ex-serú Girán, y con Carlos Gardelini, Xbox Day, en guitarra, comenzarían a grabar el tercer trabajo discográfico del grupo. En 2006, editaron Pasaporte, un disco compuesto por 10 canciones pop-rock, que caracteriza las composiciones de Nacif Cabrera. En el mismo participaron Gilda Lizarasu y Miguel Zabaleta. En el año 2013, Nacif y su conjunto editaron un EP, titulado Mentira, cuya canción homónima fue el primer corte de difusión y contó con la participación del actor Juan Acosta. Nacif es hermanastro de la cantante Gilda Lizarasu, ya que la madre de él, se casó con el padre de ella. Lizarasu ha compartido trabajos de Nacif desde la época de Alfonso Sentrega y su banda actual. Y Nacif, participó en dos canciones con ella, que luego formarían parte del primer disco de la cantante. Gabinete de Curiosidades, 2004.